Hola, ¿cómo están? Nuevamente acá, transmitiendo una columna inmobiliaria de Posadas Misiones Argentina. Como saben, en Misiones hemos regresado el pasado 27 de abril con un horario acotado de 8 a 14 a realizar trabajos en nuestras oficinas con un estricto control sanitario, que tiene que ver no solamente con el uso de barbijo y el uso de alcohol en gel personal, sino también en todas las áreas de la oficina, incluso en los accesos, contamos con alcohol en gel para higienizar a quienes ingresen a nuestras oficinas. El protocolo es bastante estricto y bastante largo. Por ejemplo, usted quiere alquilar, quiere comprar, quiere vender, nos contactaremos todo por red y enviaremos la mayor cantidad de información para que usted encuentre aquello que está buscando en este momento o evacúe todas las dudas que usted tenga con respecto a esto. Es un tiempo donde van a aparecer oportunidades de inversión, porque habrá gente que querrá vender sus inmuebles, aquellos inmuebles que tienen para poder pasar este periodo que estamos viviendo en el país. Entonces será un momento también de oportunidades, pero también será un buen momento de comenzar a pensar en la tierra propia, en los pequeños terrenos, en comenzar a pensar en vivir en un lugar mágico como es nuestra provincia. Como sabemos, Misiones es una provincia segura, una provincia preciosa. Y a usted que está del otro lado y no vive acá en Misiones, lo invito a que se comunique con María Bauer Propiedad y veamos cómo puede invertir en esta maravillosa provincia. Y encontraremos algo que seguramente le va a encantar. Así que comuníquese por nuestras redes, solicite su turno y conversaremos de temas interesantes. La realidad es que estamos responsables con el momento que vivimos, pero por sobre todas las cosas ocupados en el futuro. Muchas gracias.